La primera vez nunca se olvida, y así de inolvidable promete ser el concierto El León de Pablo. Alborán, quien llegará a la ciudad el próximo 27 de marzo con las ansias de conocer a sus fans leonesas. Su tour, prometo, que también llevará a Monterrey, Jalisco, Toluca, Ciudad de México, así como a Chile, Argentina y Uruguay. Augura ser muy especial con temas como, no vaya a ser, pasos de cero, la escalera, donde está el amor. Recuérdame, quien, y, cuerda al corazón. Cerramos la gira en Latinoamérica, no sé cuándo voy a volver así que va a ser especial, la gente va a bailar. La idea es que bailen, que se emocionen, que se enamoren, que se desenamoren, que se olviden de los problemas, Garantizó en entrevista telefónica con AM, desde su natal España. Alborá le, profesa un gran cariño a México, pues desde que empezó a sonar en la radio y sus fans comenzaron a Comprar boletos para sus shows, su crecimiento en la música ha sido imparable. Siento mucho agradecimiento por el cariño que, las fans me dan y sobre todo por el apoyo a mi música, es la demostración más grande que me, han hecho nunca, el hacer que mi música permanezca viva, de verdad, todo mi amor, expresó. Busca hacer cine con, cuatro discos de estudio lanzados Pablo Alborán, 2011, Tanto, 2012, Terral, 2004 y, Prometo, 2017, y varias nominaciones a los Latin Grammy desde el 2011, el español toma su tiempo y va a su propio ritmo para concebir un próximo álbum. Lo que busca en este 2019 es mostrar facetas distintas por lo que piensa incursionar en el mundo del cine. Tengo las miras puestas en el cine, en la actuación. La verdad tengo la ilusión de meter un poquito la patita en el mundo de la interpretación. Así que el 2019 va a ser un año en el que Ojalá se abran puertas diferentes, paralelo con la gira, prometo que es el motor de mi vida, adelantó el músico. Cantar con, Pablo Alborán compartió la música que ha escuchado en los últimos días, y que al mismo tiempo, le sirve de inspiración y porque no, hasta de colaboración. Me gustaría hacer cosas con Rosalía, con Sebastián Yatra, con Shakira. Me gustaría así algo soñado con, que acaba de sacar la canción, 365, colaboración con ZEDD, que me ha volcado la cabeza. En lo personal estoy escuchando a Marta Soto, una artista española maravillosa, y hay un cantautor británico, que me está gustando mucho que se llama Luis Berry y obviamente Rosalía que la apoyaré y la apoyo hasta. La muerte, compartió sobre sus gustos musicales. Mientras llega su oportunidad con alguno de estos artistas Pablo espera el inminente. Lanzamiento de su colaboración con Maná, banda mexicana que hace unos meses publicó en sus redes sociales una foto junto. Alborán. Algo muy especial está por llegar, escribió en esa ocasión el español. No te pierdas su concierto día, 27. De marzo lugar. Poliforum hora, 8 de la noche costos, 2 dólares con 15 centavos, VIP, 1 dólar con 380 centavos, oro, 805 dólares, plata, y 460 dólares, general. Te puede interesar asterisco, fallece actor de escena viral, Hitler se entera asterisco, Sergio Goyri la llama, punto che india y yalicha. Aparicio ya le respondió al actor asterisco, explota Thalía contra YouTube asterisco, Katy Perry y Orlando Bloom, se comprometieron en el día de San Valentín. ¡Suscríbete al canal!